para que los jóvenes puedan incorporar las nuevas tecnologías y puedan tener el acceso a la información infinita que arroja a la Internet. Dependerá ahora de la creatividad, de la curiosidad y la responsabilidad de cada uno que esta herramienta sirva para mejorar su formación, su cultura y alcance el objetivo de crear igualdad de oportunidades. Siempre destaco la importancia del esfuerzo compartido y me parece que es tanta la potencia de este programa que el Estado Provincial debe sumarse en los esfuerzos. Es por ello que hemos decidido lanzar un plan provincial para que cada niño que entre en la escuela primaria tenga su netbook y de esta manera, al cabo de 7 años, todos los alumnos de primaria y secundaria tendrán esta herramienta en sus manos. Lo afirmo con contundencia. No existe salario público en Misiones que se haya incrementado tanto como el salario docente. En el año 2003 el básico era de 200 pesos, estaba congelado desde hacía casi 10 años. Y hoy el básico conformado es de 1.225 pesos. De la misma manera, en el 2003 el salario inicial era de 393 pesos y hoy es de 2.300 pesos. Durante estos 8 años el salario se ha recuperado constantemente, pero es en este año donde se ha producido el mayor incremento de un 25% en el básico y en el salario inicial y en una sola vez vigente a partir de marzo del 2011. Hemos cumplido en todos sus términos la paritaria nacional y cuando digo en todos, significa el cumplimiento del ingreso mínimo, como así también de manera inmediata cumplimos la pauta que indica que el salario básico debe paulatinamente acercarse al 50% de 2.250 pesos. Muchas provincias no han alcanzado esta pauta, otras lo harán a lo largo del año y nosotros lo hicimos de un solo golpe. Anuncio que a partir de mayo actualizaremos el cumplimiento del salario familiar conforme a la ley de la Nación Argentina y como lo exigieron los gremios durante años. Pagaremos las asignaciones familiares con el mismo criterio que lo hace el Estado Nacional, siendo para las escalas inferiores el salto de 180 a 220 pesos y ahí en estricta justificación el criterio decreciente de la ley nacional. Por lo expuesto afirmo que los pocos docentes que mantienen una actitud beligerante, extorsionando y teniendo DRNs a nuestros jóvenes, lo hacen sin ninguna razón más que aquella de querer meter las banderías políticas dentro de las aulas, siendo esto impertinente y que llega al extremo y a la ilegalidad de amenazar y de cortar rutas. Quiero agradecer, sí, a los más de 25.000 docentes que como corresponde, dan clases todos los días, hacen que el 99% del sistema educativo funcione y garantizan que se cumpla la ley de los 180 días de clase. La recuperación salarial debe llegar a todos los empleados públicos. Es por eso que después de 20 años incorporamos un aumento al básico de los empleados del escalafón ministerial central, de la policía y de los no convencionados. Aumento este que tiene diversos impactos según la categoría, la antigüedad y el organismo donde se presten funciones, por lo que se estableció un corrector que garantice un aumento del 18% en el salario bruto de todos los empleados. Los jubilados recibieron un aumento del 17%, exactamente el mismo otorgado por la Presidenta cumpliendo la ley de movilidad. En menos de un año subimos 3 veces el tope de haber jubilatorio, tema este que también será planteado como un dilema a resolver. En estos años nos ocupamos de que Misiones sea una provincia segura. El problema de la inseguridad radica en que su incremento es directamente proporcional al crecimiento de los centros urbanos, agravado esto y de manera casi lineal por la pobreza. Hemos tomado decisiones simples, pero que contribuyeron a fortalecer la seguridad en la provincia. Nos comprometimos a que haya más y mejores policías y actuamos en ese sentido. Durante estos años provocamos una fuerte incorporación de agentes y de oficiales de policía. Pasamos de 4.500 a 6.800. Esta legislatura aprobó también la reincorporación en tareas administrativas de policías retirados. Ya reincorporamos 200, facilitando esto, que el personal en actividad pueda salir a prestar servicios a las rutas y calles misioneras. Hoy se nota la presencia de la policía cuidando la seguridad vial en nuestras rutas y esto también había sido un compromiso electoral. Mejoramos las rutas, las rotondas en los pueblos, hicimos campañas de concientización de seguridad vial, pero los resultados no eran lo que buscábamos. En el 2010, los accidentes de tránsito se cobraron la mayor cantidad de víctimas en la historia de misiones. Era el momento de hacer un cambio drástico en la política vial, reforzar los controles y pasar a un sistema sancionatorio con el scoring nacional como sistema al que adherimos. Para montar este sistema de seguridad vial, tuvimos que sacar cientos de policías a las rutas misioneras y hacer una fuerte inversión en equipamientos, en móviles, radares y alcoholímetros. Hoy los resultados se ven y mucho. Es contundente la comparación de los cuatro primeros meses del año 2011, medidos contra el mismo periodo del 2010, donde el porcentaje de disminución es del 35%, lo que a esta altura significa 27 muertes menos en accidentes de tránsito. Así como hay una escuela secundaria, también ahora hay una comisaría en cada pueblo, con su comisario y su patrullero, con su personal destacado en el lugar y hoy podemos decir que en la mayoría de los casos con su comisaría nueva. Este año se pondrá en funcionamiento el sistema de cámaras de seguridad, esto junto al 911, mejorará la gestión y el control de la seguridad en la ciudad capital. Se completa la inversión con una incorporación importante de cantidad de patrulleros que son indispensables para que el sistema reaccione ante cada requisitoria al 911 o cada alerta disparado por el sistema de cámaras. Es bueno pensar que para el futuro estas acciones se puedan replicar en otras ciudades del interior de la provincia. Hoy también tenemos policías más capacitados. Se terminó eso de que el joven se iba tres meses del pueblo y volvía con la pistola en la cintura. Hoy para ser agente se debe tener el secundario completo y se debe cumplir con un año de capacitación teórica y práctica, primero en una moderna escuela construida al efecto y luego con prácticas en la calle. Desde el año 2005 funciona en Misiones la licenciatura en seguridad que ya ha logrado varias promociones y que significa una decisión de vanguardia. Entendemos que se debe continuar en esta línea abriéndose para ello en el 2012 la licenciatura en criminalística. En el servicio penitenciario provincial también se produjo la incorporación de agentes y se realizaron importantes obras como el nuevo pabellón de Inimputables, la remodelación del patio de recreo del Instituto Correccional de Merones Varones y los arreglos de las aulas para talleres del Instituto Correccional de Mujeres. A la fecha se encuentran en ejecución las obras de las unidades penitenciarias de Puerto Rico y Cerro Azul y este año iniciaremos las obras del Instituto Superior de Ciencias Penitenciarias. Misiones es una provincia de profundo respeto por los derechos humanos. En estos años los juicios por la verdad y la memoria han avanzado como en pocas jurisdicciones, lográndose sentencias y justicia. El pasado 24 de marzo inauguramos el monumento conmemorativo de la Casita de Mártires. Más allá de su envergadura como hombre de letras, también es el momento para recordar y hacer un homenaje a Ernesto Sábato como un hombre que siempre defendió los derechos humanos en nuestro país. El flagelo de la trata de personas nos tiene como un Estado presente. Prueba de ello es el último rescate de comprovincianas en Tierra del Fuego. La trata de personas tiene connotaciones escalofriantes. El problema no termina cuando se rescata a una joven. Las secuelas que deja el maltrato psíquico y físico son tan profundas que el Estado debe estar presente para ayudar a la víctima en su recuperación y reinserción social. Para ello, el gobierno tiene en funcionamiento un sistema de recuperación y contención que ya ha atendido a más de 250 víctimas afectadas por este flagelo. Hablar de calidad de vida significa cuidar el medio ambiente. No me canso de afirmar que somos un ejemplo en el mundo de conservación y cuidado del medio ambiente. Seguro que se ha destruido mucho, pero más seguro estoy que en estas latitudes no existe Estado que haya cuidado tanto la selva como el de la provincia de Misiones. Es impactante ver la diferencia sideral en el cuidado de la selva paranaense, en el territorio misionero y la total devastación que existe tanto en las orillas paraguayas como brasileñas. Es en esta línea que esta legislatura por unanimidad sancionó una ley de bosques que llevó años de elaboración. La hemos reglamentado. Seguro que es perfectible. Pero hoy es una herramienta para continuar con el cuidado de la selva. Soy de aquellos que cree que es imposible el cuidado del medio ambiente sin sustentabilidad económica. Sin ingresos no hay recursos para cuidar la selva. Sin ingresos los grandes propietarios abandonan sus tierras. Es por eso que hay que ser creativos para lograr un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. Misiones es una de las pocas provincias que está recibiendo recursos por la ley de bosques, aun cuando reclamamos la mejor implementación de esta política nacional. El ecoturismo es clave para lograr este objetivo. Estamos desarrollando un proyecto con especialistas británicos para hacer de la selva y de la biodiversidad misionera un atractivo de altísimo nivel, generador de fuertes ingresos. Es un proyecto muy ambicioso que muestra a operadores e inversores del mundo la capacidad y las potencialidades que tenemos para el desarrollo de actividades en la selva. Cuando este proyecto esté concluido, enviaremos un proyecto de ley que permita la posibilidad del aprovechamiento sustentable de los parques provinciales, modelo que ha sido altamente exitoso en otros lugares del mundo. No hay duda que hemos dado pasos importantes para resolver el problema de la tierra. Con la nueva legislación, la adjudicación de títulos de propiedad se ha acelerado notablemente. En los próximos días entregaremos más de 500 títulos de propiedad surgidos de la aplicación de esta nueva ley, algunos de los cuales tienen más de 50 años de tramitación. Algunas cosas me llenan de satisfacción y creo que hemos sido muy eficientes en estos temas. Me refiero a la adquisición de más de 15.000 hectáreas para regularización de situaciones de ocupación de más de 1.400 familias que se verán beneficiados con esto, ya que por primera vez podrán tener un título de propiedad de la tierra, que por años trabajan y que en algunos casos por generaciones vienen cultivando. La inversión del Estado para lograr esto es de más de 8 millones de pesos. El costo promedio que se pagó por hectárea es de 534 pesos. Como se ve, estas son políticas de alto impacto y bajo costo donde se maximiza la eficiencia del Estado. En estos años nos preocupamos los tres poderes del Estado en mantener una correcta relación republicana. Debo decir que siempre me sentí acompañado, que siempre sentí que los tres poderes buscamos el mismo objetivo, alcanzar el bien común y trabajar por el bien general de todos los misioneros. Pero hay algunos datos que me gustaría resaltar como paradigmas de este nuevo tiempo de calidad institucional. Recién inauguramos el nuevo edificio legislativo, una obra dotada con la tecnología y las comodidades para que los legisladores misioneros puedan desarrollar sus funciones como corresponden. También debo destacar lo útil que es para todos que se haya podido lograr el digesto jurídico de Misiones, dándole orden, coherencia y modernidad a nuestro sistema de leyes. Todos los años valoro el hecho de que siempre fue Misiones la primera provincia en tener su ley de presupuesto sancionada, siendo este un ejemplo de gobernabilidad, en definitiva, al servicio de los misioneros. Y más allá del ejemplo de las leyes de presupuesto, esta legislatura ha concebido y generado como nunca un cúmulo de leyes de vanguardia que hoy están al servicio del pueblo.